Hola, brava gente. Buenas tardes. ¿Cómo haces, gente? ¿Tú te vienes? Yo le dije a hacer un escurrón en el pueblo que hacía un tiempo en la gota y no es que no, no. Pero yo soy un sagriná. Yo he espectado que entró y me decía con mis mecas que se llama Roberto, me lo veo pa' sepando así. Es una silla, es una rueda. Oh, la arriba, la arriba. Sí, sí, sí. A ver. A ver. Ah, pero sí, la arriba quiere su afumna. Ahora, por tanto, va a vivir largo. Eh, ¿cómo va? ¿Cómo va? Va a propietín, va a propietín. ¿Cómo va, Roberto? ¿Cómo va? Es una mesa estrada. Tres meses. Tres meses al vapor. Eh, señor. Fin a ver si. Eh, bueno, bueno, bueno. Pero, guarda. Mi la han dicho, tú le vien a vivir aquí en la plagiosa. El han dicho que así es manjar bien. Eh, ¿qué le dice? Eh, gente brava te invito siempre a manjar sobre acá, todo gratis, niente, niente. Guarda, me voy a decir una cosa. Eh, eso me hice en la América. ¿Y tú piensas que me puedes hacerme una chita fortuna? No, con la verdad que la trabaja, más fácil que la fortuna. Ah, en Tura. Ya, ya, ya. Sé que, sé que vos me manjé bien en Tura. Es. Sí, la América. Bueno, gracias Roberto. Mi un fen poco un recitado en Piamontés. Es un recitado en Piamontés. Quiero, desde ya quiero pedirle perdón a los jóvenes que no me van a entender. Se titula Mi querido no no Piamontés. Me car no no Piamontés. Es la saca de la comarca italiana Para hacer un viaje lundo. Distante. Un viaje que la panna es manga. Se no tremeis el imbundante. Dele se me va a constatar aquella piega de espine, Grosote. Que en principio te esmiovan poca mera. Madoc. Poc a poc la taca piazite. Que ahora sí que es feliz con la suelo y la tira para el buey. Trabajando bien hoy. Y la duerta en sur para camper la grana. La viento a punta la suca. Y la angustia. La tempesta que su paso esbranaba. Me quedó el espíritu y ira. Volía ser que con mucho trabajo. Estallaba con la hoz. Estrillaba con el jehue. Y todo. La cosecha de la vida me n'era el melín. A través de cañade, Más de senza punta, senza camín. Más bueno era que ha patudido la pecundria, la pena. Porque el Piamonteis era bien semaquia la suafumna. Que ahí era piunda o era morena. Más era siempre en la bugamare de familia. Era aquel día que yo decía, soy afare, soy sagrín. Era aquel día que tiraba, que cuando tempestaba hoy tiraba tras mi liba de madona. Era aquel día que, fuele si vuestra madre, vuestra nona. Me quedó y no, no, Piamonteis. Fuele que le pagueñe así, como le está cañadez. Autocaban a dosen, dosen, te desean que es mucho más fuerte. Fuele que la vidrioche. La volante. El carcense al sol. Sabe, voy a este mecánete a Manteis. Que, sin tanta ceremonia, debe usar aquí chiste colonia, que son ideales chistadas. Fuele que le usare a la jesia, con capacidad, con fe, para andar a ti y tú y me ni que pregué a chamey en la gracia a los niños. Fuele que le usare a la sociedad italiana, para dar el espacio a vuestra anima. Y vele, le dije que tú te manda a jugar a la mura, que tú a canté tú y contentos. Y canción única cantaba en tal vapor, prima de ver. O como fácil, en tal galpón, cuando usaba y más. Le fray de matín a gelada, con y soquen de si a la hora. Me cae inoro, Pia Montaís. Ve que le paguís el ventilador, la cocina a gas, la geladera. Ve que le vi el puz, el forner, la mosquera. Ve que se ve que al tema de la jesia, com decía yo, mon sier, porque él era honest. Pero lo leía a tutti huyaiti, Pia Montaís. Y ve que chamey en Piazzi. Se le ve el noro en el cementerio. 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 Se le ve el noro en el cementerio.